Bien, queridos hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes una reflexión muy importante, puesto que precisamente ahora, a propósito de la celebración de la Virgen de la Alta Gracia, como sabemos es una de las advocaciones de la Virgen María. Siempre todas se refieren a la misma Virgen María. De hecho, el mismo cuadro, la misma imagen de la Virgen de la Alta Gracia, tiene una riqueza muy grande, más que devocional, también teológica, que si nos podemos examinar, podemos observar cada uno de esos símbolos de la imagen, vemos que ahí desde luego apunta hacia lo más esencial de la enseñanza, de la doctrina, de los dogmas marianos. Es una imagen desde luego muy completa y que es muy importante precisamente aquí en nuestro contexto, puesto que la Virgen de la Alta Gracia es la protectora del pueblo dominicano. María ha jugado siempre un papel muy importante en la fe de los pueblos y en la fe de los cristianos y es muy importante su figura también justamente en la devoción de los pueblos, porque si partimos desde luego del contexto cultural latinoamericano, nos damos cuenta que los pueblos latinoamericanos tienen siempre una cercanía muy profunda, muy humana con la madre. Y entonces María, desde luego nosotros que la hemos aceptado, asumido también como madre, puesto que ese fue el mismo legado que Jesús nos dejó en la cruz. Por eso esa es una escena muy cercana también a nuestra ideología, a nuestra idiosincrasia, en los pueblos latinoamericanos, cuando Jesús le dice a Juan, he ahí a tu madre. Y sabemos pues que precisamente que para nosotros la figura de la madre es algo muy importante. Acudimos a la madre desde luego en los momentos en que nosotros nos sentimos solos, en los momentos en que tenemos un problema, en los momentos en que no se atreve uno a decirle directamente al papá, lo hace uno a través de la mamá. Y ese papel viene a jugar también María en la vida de la fe de los creyentes, ¿verdad? María, que es la intercesora, María la que es el refugio, y que viene precisamente en nuestro auxilio en esos momentos de mayor dificultad. La Virgen de la Altagracia para nosotros es muy importante, porque con su nombre lo dice, de la Altagracia, y es así como queda expresado muy bien en el cuadro, en la imagen de la Virgen de la Altagracia. Como una madre que ha recibido una alta gracia, una gracia muy alta, una gracia muy grande. ¿Verdad? ¿Cuál es la gracia más grande que ha recibido María? La de ser la madre del Salvador. Que precisamente en los mismos labios de Isabel, la prima de María, nos lo relata el Evangelio de San Lucas, que María va a visitar a su prima cuando estaba ya encinta, que llevaba ya seis meses de embarazo, va precisamente María a las montañas a visitar a Isabel, y en cuanto María llegó precisamente, entró a la casa de Isabel, Isabel va a hacer una profesión de fe. Dice ahí mismo el Evangelio, Isabel movida por el Espíritu Santo, se dirige a María y le dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Estas palabras desde luego son muy contundentes, primero porque dice el Evangelio que Isabel habló movida por el Espíritu Santo, es decir, que lo que ella dijo no fue por cuenta propia, sino que fue el mismo Espíritu Santo que la inspiró, y entonces la está señalando como la madre del Señor. Sabemos que la palabra Señor, el título Señor en la Sagrada Escritura, solamente se aplica a Dios. Por eso es que cuando Isabel le dice, la madre de mi Señor, está aceptando y reconociendo la divinidad de aquel niño, del que María va precisamente a ser madre. Y vemos entonces, pues, precisamente, ese papel importante y esta relación, que desde ese primer momento nosotros podemos descubrir entre la madre y el Hijo, entre María y Jesús, y que precisamente a veces a nuestra misma mentalidad, como nosotros lo hacemos a nivel cotidiano, cuando un hijo a veces no se atreve a pedirle un permiso al papá, acude a la mamá para que la mamá precisamente vaya al papá con esa petición. Y muchas veces así lo hacemos nosotros también. Sabemos que podemos llegar directamente a Dios, pero muchas veces preferimos hacerlo a través de la madre, porque confiamos en la madre, la madre nos da seguridad, la madre nos da ternura, que de hecho, pues, en el episodio de las bodas de Caná, tenemos un ejemplo claro de cómo María, la madre, intercede. Que en esa boda estaba invitada María, pero después también estaba invitado Jesús y los apóstoles. Y María, que se da cuenta, que es una mujer que prevé, una mujer que observa, se da cuenta inmediatamente que había ya un problema en la boda, se había acabado el vino, y entonces va ella como intercesora ante Jesús para ver cómo podían solucionar ese problema. Ella desde luego sabía, creía en su hijo, sabía de lo que él era capaz y por eso entonces se dirige ella directamente a Jesús y les dice que se les ha acabado el vino. Ahí hay un diálogo muy interesante, ¿verdad? Y sin embargo, lo que para Jesús está claro y se lo dice a María es que aún no ha llegado mi hora. Pero sabemos que entonces inmediatamente María les dice a los siervos, ¿verdad? Hagan lo que él les dice. De hecho, al final, pues, María eso es lo que recomienda, ¿verdad? obedecer a su hijo porque ella desde luego no viene a pasársele a su hijo porque sabe que su hijo es el Salvador y que frente a Jesús como Salvador ella es la primera discípula. Por eso también en el episodio cuando van y le dicen a Jesús, mira, ahí está tu madre y tus hermanos y que Jesús dice, ¿verdad? Bueno, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ahí está resaltando en María la actitud de escucha, la actitud de discípula porque María antes que nadie fue la primera que escuchó y puso en práctica la palabra de Dios. Desde el momento en que el ángel le anuncia a María, ¿verdad? Cuando el ángel va y le dice a María el plan del Señor, ¿qué le dice a María? Hagas en mí según tu palabra. El hágase quiere decir que se haga. Vamos a cumplir la palabra de Dios. Es decir, que no basta solamente con conocer la palabra de Dios sino realmente hacer la voluntad de Dios. Después Jesús mismo lo va a decir, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos sino aquel que cumpla la voluntad de mi padre. Y esa fue precisamente María que desde un principio le dijo al Señor que sí, que se hiciera en ella lo que el Señor quería. Y vemos entonces pues ahí a María una discípula obediente del Señor que respeta también a su hijo y por eso en las bodas de Caná también lo va a respetar, no lo obliga, no lo forza, pero al mismo tiempo vemos que allí Jesús que en un primer momento había dicho, ¿verdad? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces les dice Jesús a los siervos llenen las tinajas de agua las que Él va entonces a convertir en el vino. Vemos entonces ahí algo muy importante, muy bonito, ¿verdad? Que Jesús ciertamente siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, pero llega el momento también en que considera las palabras de su madre de María. Y aunque Él había dicho que no había llegado la hora, pero por la petición de su madre su hora llegó en ese momento. Entonces para nosotros desde luego es muy importante esa figura materna, la figura de María. Importante, ¿por qué? Porque Dios mismo la quiso incluir en ese proyecto. Y por eso Isabel decíamos cuando llega María a su casa le dice, ¿quién soy yo? La madre de mi Señor. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y entonces va a decir, bendita tú entre las mujeres. Y ahí vemos entonces precisamente, ¿verdad? El título de la alta gracia. La gracia más alta. Has sido bendecida entre todas las mujeres de toda la historia en el mundo, de todas las épocas, de todos los lugares. Eres la única mujer que fue elegida para ser la madre del Salvador. Y por eso Isabel le dice, bendita tú entre todas las mujeres. Es decir que allí María recibe esa gracia tan alta, de ahí el nombre de alta gracia. Esa gracia tan grande de ser la madre de Jesús. Y si nos ponemos a contemplar, decíamos al principio, la imagen de la Virgen de la Alta Gracia, pues eso queda ahí reflejado en ese ícono que es un ícono. Sabemos desde luego que los íconos en la iglesia han tenido siempre esa función pedagógica, catequética, que a través de una imagen, sobre todo en algunos tiempos, en que las personas no sabían leer, pues era a través de las imágenes que a las gentes se les enseñaba, el contenido de la fe. Y vemos precisamente que la Alta Gracia es un ícono muy importante, porque hay muchísimos elementos que nos van describiendo justamente el misterio. El misterio no de María, sino el misterio de Jesús y lo que el Señor hizo a través de María. En esta imagen tenemos en el frente, si ustedes la observan, al niño Jesús, en el pesebre, y a la madre frente al niño, a la madre contemplándolo, en una actitud de contemplación a su hijo, como habían hecho los reyes magos cuando vinieron de Oriente, siguiendo la estrella de Belén, y María entonces es la contemplativa, como dice el mismo Evangelio, que ella iba guardando todas esas cosas en su corazón. Eso significa contemplación. María va asimilando, va aceptando, va guardando todo lo que ella va contemplando en su hijo y aprendiendo también de su hijo. Precisamente allí donde Jesús se pierde en el templo, a la edad de los 12 años, allí vemos que María va y le pregunta, ¿pero por qué no se ha hecho eso, hijo? Y él le dice, es que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Allí María entonces también toma conciencia de que este niño, ya a los 12 años, empieza a asumir ya conscientemente de que tiene una misión de parte de su padre, del Señor de Dios, ¿verdad? Y por eso María también va aprendiendo a los mismos pies de Jesús. Entonces en el ícono, en la imagen, tenemos al niño en el frente, ¿verdad? Recostado allí en la paja, lo que es un pesebre, ¿verdad? Y a la madre contemplándolo. María que es la contempladora contempladora que va guardando en su corazón todos esos misterios. Pero es muy interesante que ahí donde el niño está recostado, por debajo del pesebre pareciera también una tumba. Es decir, que quiere asimilar, ¿verdad? El niño que está dormido, Jesús que está dormido en la tumba y que al tercer día va a resucitar. Entonces ahí se están subrayando los dos misterios importantes, el niño Jesús, Jesús la encarnación y Jesús la resurrección, ¿verdad? Ahí mismo en ese ícono se están presentando las dos realidades de Jesús, que ese niño que se ha encarnado ha venido precisamente para rescatarnos de la muerte porque es el que va a resucitar. Solamente en ese momentito, ahí en esa escena, se nos está revelando grandes cosas, ¿verdad? La misma imagen de María, ¿verdad? Con los colores muy importantes que serán también, pues, los colores dominicanos, el azul, el blanco y el rojo, que lo vemos en su vestimenta. El rojo, ¿verdad? Que sabemos desde luego que ahí se subraya esa humanidad de María. María es una criatura de Dios, María no es diosa, es la madre de Dios, sí, pero es una criatura también. La más grande de las criaturas, sí, porque el Señor la preservó precisamente del pecado. Y por eso, en el ícono, vemos en el frente una especie de delantal, ¿verdad? que es un rayo blanco que le cubre el frente y que le llega casi hasta los hombros para hablar de esa pureza de María, ¿verdad? Es el rayo de la presencia de Dios, así como se lo había anunciado precisamente, ¿verdad? que penetra en ella sin hacerle daño, la conserva pura, ¿verdad? La conserva como el ángel Gabriel le dijo a María en la anunciación, llena eres de gracia. Entonces, el ángel Gabriel cuando se le presenta a María, ¿verdad? Le dice a ella que es la llena de gracia. Y si le dice que es llena, entonces está llena, no hay espacio para más nada. ¿Y de qué estaba llena María? Dice el ángel Gabriel, de gracia. Y si ella estaba llena de gracia, significa entonces que allí no había pecado. Si hubiera habido un poco de pecado, entonces no está llena. Pero el ángel le está diciendo a María que es la llena de gracia. Y precisamente en ese ícono ahí, con esta imagen, ¿verdad? que se nos presenta allí delante de María con un rayo blanco, simboliza desde luego también pues esa pureza de María que fue también concebida sin pecado porque el Señor quiso prepararla que iba a ser la madre del Señor, ¿verdad? Sin pecado para que su hijo naciera desde luego en ese vientre purísimo. El color rojo decíamos de María significa justamente esa humanidad de María y al mismo tiempo el gran anuncio que el profeta Simeón le va a hacer a María cuando ella y José llevan al niño al templo a presentarlo. En ese momento Simeón le va a decir a María, ¿verdad? este niño ha sido puesto para caída de muchos para descubrir las intenciones del corazón del hombre y después le dice a María y a ti una espada te atravesará el corazón. El rojo se asocia siempre ¿verdad? con la realidad martirial de aquellos que por su fe entregan la vida y María desde luego pues ahí está anunciado ya por el profeta Simeón una espada te atravesará el corazón. Es decir que hay algo de martirio en la vida de María de sacrificio y desde luego que así va a ser porque María es aquella mujer aquella madre que va a acompañar a su hijo en todo momento ¿verdad? aún en el Golgota ¿verdad? aún hasta la cruz y desde luego vemos ahí precisamente que el corazón de María es teñido de sangre ¿verdad? donde ella donde ella ciertamente va teniendo el mismo sufrimiento y el mismo dolor que su hijo va teniendo en ese sacrificio el azul ¿verdad? pues significa esa conexión precisamente con el cielo la promesa del ángel Gabriel a María ¿verdad? el espíritu del Señor descenderá sobre ti hay una presencia plena de Dios en María después en el icono vemos desde luego en la parte superior derecha la estrella la estrella que dio a los a los magos a contemplar al niño Jesús aceptarlo y a reconocerlo ¿verdad? esa estrella desde luego pues es la estrella que nos sigue guiando a nosotros a los pies del Señor es un elemento muy importante de ese ícono en el manto de María entonces tenemos doce estrellas doce estrellas que precisamente se refiere se refieren a las doce tribus del pueblo de Israel del Antiguo Testamento y a los doce apóstoles del Nuevo Testamento ese doce que después el Apocalipsis va a hablar precisamente de eso el doce del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel fue formado por las doce tribus de Israel y el nuevo pueblo de Dios que fue fundado en la base de los doce apóstoles entonces ahí tenemos precisamente el Antiguo y el Nuevo Pueblo de Dios que van a confluir en el año uno en el gran acontecimiento de la encarnación ¿verdad? lo que ha sido el parteaguas el término y el inicio del Antiguo y del Nuevo Pueblo de Dios vemos detrás de María también un resplandor ¿verdad? que tiene relación justamente con lo que dice el Apocalipsis en el capítulo doce cuando habla de esa profecía una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies ¿verdad? entonces una mujer vestida de sol se refiere a ese resplandor y sabemos desde luego también que el sol es precisamente Jesús como ha sido muy bien declarado en los cánticos que encontramos nosotros ¿verdad? ya en el Nuevo Testamento nos visitará el sol que nace de lo alto refiriéndose de luego al Mesías a Jesús mismo detrás de María pareciera José como queriendo mirar por encima del hombro de María es San José que está ahí también presente en la vida de Jesús con una vela encendida es decir alguien que fue elegido por Dios y que también él está contemplando tiene la luz en la mano porque tiene una misión como muy bien el ángel le dijo a José en sueños no temas en recibir en tu casa María porque lo que ella está esperando es obra del Espíritu Santo y después que el ángel también va a despertar a José y le dice el niño está corriendo peligro entonces que es lo que hace ahí José dice llevarlo a Egipto se convierte entonces José en ese padre adoptivo un verdadero y auténtico padre porque auténtico padre porque el mismo Señor le dice por medio del ángel y tú le pondrás por nombre Jesús es decir tú aunque no lo has engendrado pero tú vas a ser su padre y tú al ponerle el nombre vas a ser hijo tuyo y por eso tú como padre ahora tienes que salvarlo porque hay una amenaza para el niño que fue cuando ocurrió la matanza de los santos inocentes de todos los niños precisamente porque Herodes se sentía celoso veía una amenaza para su trono y manda a matar a todos los niños al no saber dónde estaba ubicado exactamente Jesús decide hacerlo con todos los niños entonces la figura de José también pues es muy importante porque va a recibir una tarea de parte del Señor en sueño siempre a través del ángel para que vaya guiando verdad la sagrada familia para que sea una figura importante positiva también en la vida de Jesús también en el icono vemos ahí por donde se encuentra José en el fondo como unas columnas verdad que parecen columnas de una iglesia y eso es justamente para indicar verdad que allí en la cueva de Belén verdad que emula también una iglesia un templo Jesús allí está precisamente como en el templo de Jerusalén la presencia la gloria de Dios es decir que la cueva de Belén se convierte en un auténtico templo de Dios porque ahí está habitando el Señor porque ahí ha nacido el Hijo de Dios entonces de ser una cueva para los animales pasa a ser un templo donde está descansando la gloria de Dios donde se está realizando ahí plenamente esa presencia de Dios y vemos entonces pues precisamente todos estos elementos tan importantes que nos muestra el icono de la Virgen de la Altagracia y que por eso entendemos nosotros verdad porque María ha sido aquella que fue vista con gracia delante de Dios para darle esa gracia tan alta que fue justamente la de ser la madre de Dios y entonces el icono subraya esos dos dogmas importantes María madre de Dios y María siempre virgen como decían madre de Dios porque ha dado luz al Salvador y siempre virgen por el rayo blanco que está en su frente y que no le afectó a ella nada sino que se realizó de acuerdo a la promesa que el Señor le había hecho a ella desde luego todo esto a veces no hay necesidad de tanto razonamiento sino que la gente con una mirada sencilla puede descubrir grandes cosas en ese ícono verá precisamente como Jesús lo decía en aquella oración sacerdotal te doy gracias padre porque has revelado tus misterios a los humildes y sencillos y se las has ocultado a los sabios y entendidos y es así porque la gente que se acerca siempre con humildad con sencillez descubre los misterios de Dios porque por esa humildad y por esa sencillez se abren desde luego a la novedad de la presencia de Dios entonces por eso María ha sido muy importante en los pueblos latinoamericanos verdad porque la vemos sobre todo como madre ha sido madre de Dios pero también porque nosotros la hemos asumido como madre así como Jesús nos la dejó en la cruz ahí está tu madre le dice a Juan y a Juan verdad le dice a Juan ahí está tu madre y a María le dice ahí está tu hijo entonces nosotros también pues nos sentimos muy honrados de haber recibido a María como nuestra madre porque ciertamente para nosotros la figura de la madre es algo muy importante por otro lado que es una madre además que nos acerca a la presencia de Dios es una madre que escucha nuestras súplicas y es una madre que ha estado presente en batallas muy grandes y muy fuertes a lo largo de la historia del pueblo latinoamericano y precisamente cuando vemos que hay más sufrimiento es cuando más la gente se refugia en los brazos de la madre en los brazos de María verdad María precisamente es justamente el canal el camino que nos lleva a la presencia del Señor como decíamos al principio podemos ir directamente a la presencia del Señor sí pero que a veces aparentemente aunque pareciera María el camino menos directo pero a veces es el camino más directo cuando nosotros no somos capaces de ir directamente a la presencia del Señor y a veces no somos capaces de ir directamente a la presencia del Señor porque no nos sentimos dignos nos ocurre como le pasó a Adán después de que cometió el primer pecado en el Génesis nos dice el libro del Génesis después de que comieron el fruto que el Señor les había prohibido que se les abrieron los ojos escuchan que el Señor se iba a acercar y se ocultaron tuvieron miedo y así pasa con frecuencia verdad al ser humano cuando estamos tan llenos de pecado nos empezamos a esconder no nos atrevemos a ir directamente a la presencia del Señor y entonces una madre que comprende una madre que ha sabido de sufrimiento es la que nos puede acercar a esa presencia del Señor por eso para nosotros verdad la Virgen de la Alta Gracia y cualquier advocación que representa a María pues es para nosotros la oportunidad de tener como un refugio un lugar un consuelo un lugar de ternura un abrazo de una madre desde luego que nos va a enseñar y de una madre también que nos va a exigir como lo hace María nos dice el Evangelio cuando les dice a los siervos verdad hagan lo que Él les dice y eso es lo que María nos sigue diciendo a todos nosotros hacer lo que su Hijo nos dice porque ella también es obediente y ella también fue obediente a eso entonces ella nos enseña a obedecer ella como madre y maestra nos enseña también a orar recordemos aquel pasaje en los Hechos de los Apóstoles cuando los Apóstoles estaban esperando el día de Pentecostés que estaban reunidos esperando ese gran día verdad que estaban haciendo dice los Hechos de los Apóstoles estaban en oración pero no estaban solos los Apóstoles estaban encerrados desde luego porque todavía tenían miedo de todo lo que le había pasado a Jesús en la cruz etcétera estaban reunidos orando y estaban reunidos orando con María dice ahí los Hechos de los Apóstoles porque María es aquella mujer fuerte que había vivido ya todo el proceso de su Hijo que lo había acompañado hasta la cruz y que ella no se mandó como lo hicieron los Apóstoles no se escondió permaneció allí firme entonces ella que había hecho ya el camino se convertía para ellos además de madre en maestra maestra de oración por eso estaban en oración maestra porque porque les estaba explicando verdad lo que ellos estaban esperando era el Espíritu Santo Pentecostés cuando ella misma ya había vivido antes su Pentecostés porque el Espíritu Santo ya la había visitado en la encarnación cuando el ángel Gabriel la visita y le promete verdad que será la madre del Salvador es decir que ella se convierte además de madre en una maestra para los apóstoles que les enseña la oración y que les enseña las cosas de Dios porque ella había guardado todas esas cosas en su corazón por todo eso desde luego entonces nosotros descubrimos a María verdad una criatura de Dios sí como todos nosotros y por eso es muy inspiradora su imagen verdad porque nuestro modelo es justamente una criatura como María no un ser divino no un ángel sino que si María al ser una criatura de Dios un ser humano como nosotros verdad llegó a ese grado de santidad y de obediencia para nosotros es una inspiración porque quiere decir que cada uno de nosotros puede llegar también exactamente así como María y por eso le damos gracias al Señor que nos ponga figuras tan cercanas a nosotros que nos animan que el camino a la santidad no nos lo ponen tan difícil tan imposible sino que precisamente con estas figuras que han tenido sus luchas sus batallas pues nos están indicando que si es posible vivir la fe vivir los mandamientos vivir el ideal de las bienaventuranzas así como lo vivió María y después lo han vivido muchísimos otros santos pero María de una manera particular y de una manera más perfecta sí 2 2 2 3 2 2 2 1